No sé si mis poemas son de resistencia, aunque suelo escribir en los momentos en que no entiendo lo que está pasando a mi alrededor, así que de alguna manera me resisto, sobre todo en la oficina. Falsos haikus. Todos los días, sin tregua, son el mismo, miro el reloj. Aquí el tiempo se cuenta en monedas, no vale oro. Hoy es distinto. Si llego a cuarenta, vuelvo a cero. El bilingüismo es complicado, es misterioso, porque a veces yo, por lo menos en el segundo idioma, nunca me siento cómodo, nunca me sentiré a esta altura, ya con esta calva ya no me voy a sentir cómodo. Pero a veces la idea viene en el segundo idioma. Underqualified. My dream job is exactly that. A dream about the job. Las noches de Sísifo A esa hora en la que a veces despertamos y no sabemos si continuar o levantarnos de una vez, Sísifo abre los ojos y no encuentra razones para hacer ninguna de las dos cosas. Dormir para alargar el encuentro con lo inevitable, levantarse para enfrentar de una vez lo inevitable. Quiere sentarse en la cama, estarse quieto, lo necesario, hasta que el mundo se detenga. Quizás en esa quietud, algo tenga sentido en esa nada. Abre. Abre.